En el encuentro del doctor Cartañá. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Bueno, primero, ¿cómo bajar la paranoia? Nos dejó servida la pregunta. A ver, la paranoia es miedo. ¿Bien? Y el miedo es una emoción sana. Bien. El miedo como emoción, es decir... ¿Vos sos creyente? Agnóstico, pero en algo creo. Bueno, hágase de cuenta. ¿Vos sos creyente? En algo creo también. Bueno, hagamos de cuenta que lo tenemos a Dios acá. Bien. Juguemos que lo tenemos a Dios. Dale. Y podemos charlar con él. Le decimos, che, muy bien que nos pusiste cinco dedos para agarrar las cosas, que nos pusiste dos patas para caminar. Pero, ¿para qué nos metiste el miedo? Con lo mal que se siente tener miedo. ¿No es cierto? Ahí te equivocaste. Y Dios nos dice, es un juego. Dice, perfecto. Si puedo decir que yo me equivoqué, yo te voy a dar una pastillita y nunca más vas a tener miedo de nada. Ok. ¿Tomarías la pastilla? Ah, qué pregunta. Porque por un lado nos daría mucha libertad, pero por otro lado nos daría mucha irresponsabilidad. Nos daría filtros. Claro. El miedo es sano. ¿Por qué? Porque nos previene. El miedo es la forma que tiene el aparato psíquico, decirte peligro. ¿Pero cuál es el límite? Ahora vamos a llegar. Ahí va. Si en estos momentos entre un tigre, en este estudio, los tres vamos a tener miedo. Y gracias a que... Porque si no tuviéramos miedo, seguimos charlando y ya qué va a pasar, no va a comer el tigre. Ok. Entonces el miedo nos protege. Vamos a ir corriendo. Y el miedo va a ser que corramos... Si nosotros salimos corriendo y nos corre un tigre, ¿tenemos que correr más rápido que el tigre? No. ¿Y es imposible? No, no. Pero ponele que sí. Sí. No. Yo tengo que correr más rápido que vos. No más rápido que el tigre. Para que coma a otro antes que a vos. Sí, claro. Mirá que peor. Yo voy a correr más rápido que vos, me salvó el tigre. Sonamos, Tati, nos va a comer a nosotros dos el tigre. Ponele. O armar entre los tres una estrategia para escapar. Perfecto. Pero es el miedo lo que nos pone en acción. Claro. Bien. Ahora, hay extremos. La falta de miedo nos pone en peligro. El exceso de miedo se llama fobia. Bien. Por ejemplo, la persona que le tiene fobia a las palomas, por contar a los pájaros, por ejemplo, siente el mismo miedo que sentimos nosotros con un tigre, con un canario. Se llama miedo irracional, porque el sujeto sabe racionalmente que el canario no hace nada, pero no lo puede evitar. Bien. Ahora, ¿cómo llevamos esto al coronavirus? El coronavirus es algo que nos puede enfermar y nos asusta. Bien. Pero hay tanta información, tanta información dando vuelta, que no sabemos de cuál agarrarnos para poder medir cuál es el miedo acorde que debemos tener. Entonces, frente a cualquier eventualidad, es preferible, las personas piensan, es preferible pasarme de miedo que quedarme corto. Ahora, pero un dato puntual. Nosotros creo que tenemos acceso a fuentes de información, entiendo claramente cuál es el punto de riesgo en mi salida diaria. Antes de volver, limpio las suelas de los zapatos, me saco la ropa, la pongo a lavar, me baño, entro a mi casa. Sin embargo, me paso alcohol con agua al menos 20 veces por día en las manos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque seguimos teniendo miedo, porque el problema es que prendemos la televisión a las 9 de la mañana, porque estamos en casa, en cuarentenados, ¿no es cierto?, y la dejamos prendida mientras hacemos un montón de cosas. Entonces nos cuentan que hay 46 fallecidos en Argentina, y a las 9, 9 y cuarto no lo repiten, 9 y 20 no lo vuelven a repetir, a las 6 de la tarde, me lo dijeron 100 veces, y esos 46 son 4.600. Doctor, no encuentro gente que me diga en este momento que el encierro no la está enloqueciendo. Entre los que no pueden dormir, los que se les pasa todo el día, los que no aguantan más al marido o a la mujer, a los chicos con las tareas del colegio, no encuentro gente que me diga que no está volviéndose loca. A todos nos ha alterado la rutina, salvo un pequeño grupo de personas que se han dado cuenta que su estilo de vida se llama cuarentena. Antes de esto vivían... Ah, tienen revelaciones. Sí, no, se dan cuenta que vivían todo el día encerrados sin hacer nada. Se entienden de esas personas, esas son las únicas personas, pero es un grupo muy pequeñito, ¿verdad? Al resto nos ha alterado la vida. Esto nos ha alterado la dinámica. Ni te cuento, Doc, a aquellos que tienen actividad física todo el tiempo, por ejemplo un corredor, un runner, que un buen día agarran y le dicen, no podés correr más, te tenés que quedar dentro de la casa y empiezan a pensar hasta opciones posibles, ¿no? Por ejemplo... Correr dentro de la casa. Bien. Es una opción. Es una opción. Pagani, por ejemplo, viste que él hace sus 7.000 pasos diarios. Sí. Y ahora lo está haciendo, living cabaño... Mirá, cómo Pagani, pero un poco más rápido, lo hace este personaje querido que tenemos acá en Quédate en Casa. A ver, vamos a ver cómo entrena. Acá arranco. Ah, puso flechitas, mirá, está bien. Giro. José Uriburu, abogado, diseñó todo el living en la casa, encerró a la esposa y a la hija, en la cocina y mirá, se armó el circuito, Tati. ¿Sabés cuánto hizo adentro de la casa? ¿Sabés cuánto tiempo estuvo corriendo? ¿Cuánto? 42 kilómetros adentro de su casa. ¿Cuánto tiempo sería? Hice una maratón completa. Tres horas que estuvo corriendo. La primera vuelta. Dios mío, mirá el balcón, quedó la marca. Tipo el, viste, el correcaminos, que dejaba el sendero. La zanja. Claro. Ahora, yo sigo corriendo en casa, ya estoy corriendo una hora. Dejo el teléfono solamente por cuestiones de que no aguanta tanto tiempo el vivo. Así que, vale, sígame. Vamos. Acá arranco. Yo ya me cansé de verlo, ¿eh? Yo lo sigo, pero me agoté.